Música Música Dejo el mar, tengo la arena de tu sol Yo cantiré y te hago yo, con todo eso Sin ti Es que me falta la vida si no estás aquí No pienso en otra cosa que no sé en ti No sé que tú me echaste en el agua de coco Que casi me hunde el coco Dejo el mar, tengo la arena de tu sol Es oquísimo Dejadé y te hago yo, con todo eso Sin ti Quiero mi mulatica que le desabora Al despertar del día te desnudo Que me llevo al desayuno a la cama Yo quiero mi mulatica en La Habana Yo quiero mi mulatica en La Habana Yo quiero mi mulatica en La Habana Tengo el mar, tengo la arena de tu sol Yo cantiré y te hago yo, con todo eso Sin ti Si ya lo sé, tengo un mar de sentimiento Y una mente de fantasía ¿Para qué tengo todo eso? Si no estás tú, vida mía Tengo el mar, tengo la arena de tu sol Y una mente de esperón Yo cantiré y te hago yo Yo cantiré y te hago yo Sin ti me falta todo Todo eso Sin ti Mira que yo te busco Porque te necesito Aparece por favor Y es que duele mucho sentirse solo